Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, si pa' lo pa' parece que esto estáis dura Toma tu si gasta la plata, con un paso, gusto bellaca Fumo de la mata y no se atrapa, vacila mami De eso se trata, si tú eras mi gata Tiremos la plata, fíjate una mamá Con una combuste, llego loco como tener mi bebé Es que nadie tiene lo que tú tienes Tengo mi medicina sin tiempo en verme Ven, traile, besco, traile, viola, que nadie lo ve Desenvolvete en el baile, como juego inflable, la aguento en tener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas y la mía Quiero repetirlo otra vez Te perdía, qué facilidad Esta noche nos volvemos a ver Leí la mano del Tuzzi Ahora en mi poder yo tengo tu pussy Yo sé que no olvidas, cuando yo te no metía Yo tampoco olvidaba que en la cama fuiste mía Cuando sonaba tú sí que estás y también María Y ahora te volteaste pero estás solo y vacía Vuelve aquí, cállame a mí En el parito me muestra así Y que si no te decís con sí Es que me encanta como te moví Por eso trépate, empépate Mami, porfa, quédate, espérame En ropa interior que hoy te lo voy a meter En el PBT, que esta noche atrévete Que nadie lo sepa, que nadie nos vea Deje la calle y deje la pelea Solo mi nena, pa' que tú me creas Estoy pa' chingarte, hacerte la idea Uh, 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 tu culo me marea Uh, 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 yo sé que te enrea, ma' Toma Tuzzi, gasta la plata Con un pase, pulso bellaca Humo te la mata y no se atrapa Pa' si la mami, de eso se trata Si tú eres mi gata Pa' damos la plata Pégate una mamá Pómate plata Yo el Scali, el Scali Ando, caballero, caballero Ando, caballero, caballero Caballero, brú Soy el Bartó con un flow 2050 Dímelo a I.T. con el Scali Y Cayu, Camelú Uh, 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 uh Me busca de noche Y de día no me llama Me tienes pensando al lado Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtienes lo que quieres Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como Marron Five Testa del 1 al 5 a mi to' fine Hagamos lo exótico lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Yo quiero salvarte como Naruto Con hoja, estoy usando los poderes Super Saiyan como Gohan Sé que te gustan las flores Tengo un par de rosas rojas Y te las voy a dar el día que deje que te shh Fumamos la shh Quiero esos labios rush Me gustan los misiles Pero no jodo con Bush Mami, haciendo flush Callao' Que nadie se entere Callao' Ella está customizada como Mercedes-Benz Le pongo piquete por mami como un AMG Explotamos la disco como TNT Te vas a casar conmigo, mami, entérate Pa' ti tengo sugar como Marron Five Testa del 1 al 5 a mi to' fine Hagamos lo exótico lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Si tú quieres chocolate, tengo el ticket dorado Y si quieres una cartera, el Valentino explotamos La camisa Christian Dior y no soy cristiano Le doy la mano a mi enemigo, buen samaritano Se muero pa' Estados Unidos y ahora en la cara del Norte Estas haciendo que mover el culo tenga que ser deporte Ese estilo de Argentina estaba para que lo exporten Y esta toja en la piel se me ha caído